Bien, y nuestra función número 12 es la función cociente, devuelve la parte entera de una división. Por ejemplo, acá escribimos cociente, siempre introduciendo la función con signo igual, numerador, dividido, denominador, o dividendo, dividido, divisor, dividendo y divisor, por ejemplo, 10,3 y presionamos enter, entonces la parte entera de esta división es 3. Y ahora vamos a ver que, si lo comprobamos con una calculadora, al dividir 10 entre 3, 3, y el punto 33 es el residuo, mientras que el 3 es la parte entera, a esto se refiere esta función. Es una función muy conveniente, si trabajamos, por ejemplo, con otro tipo de fracciones o divisiones, supongamos el menos 15, dividido 2, vamos a ver, nos da, como parte entera, el menos 7. Gracias, y seguimos con la siguiente función, la siguiente función aritmética. Gracias. Gracias. Gracias.